A toda Cuba le gusta el ambiente de Guarantá, aprieta a la muchacha, ritmo que marañón, que me dice de un danzón, esta rumbita caliente, rayacuate que yo hice, esta linda nación, aviva y mi inspiración, detecida tu querida, eres tu preferida, tu ciudad de mi morraza. ¡O que no baila a giradumba, que te ponga a morrer! Adoras tomar en costa, el ambiente de Guarantá, aprieta a la muchacha, ritmo que marañón, o que me dice de un danzón, esta rumbita caliente, rayacuate que yo hice, esta linda nación, aviva y mi inspiración, detecida tu querida, eres tu preferida, tu ciudad de mi morraza. Por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá, por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá, por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá, por eso me pica aquí, y voy a arrastrarme allá. Porque no vaya mierdita, porque si le pongo fue la fiesta Eso me pica a ti y voy a arrancar bien ya Baila mi sonrisa y sabonita, así no me da fiesta Eso me pica a ti y voy a arrancar bien ya Mírame su tiempo, eso me pico, vengo a cantar Eso me pica a ti y voy a arrancar